Se juega el encuentro deportivo que moviliza al país Con la presencia de jugadores que marcaron la trayectoria del fútbol nacional Y las figuras más representativas y queridas de la televisión El Clásico de la Lupa Desde la ciudad de Pedro Juan Caballero Este domingo, 21 de mayo En el Club 2 de mayo A partir de las 8 horas Entrada libre y gratuita El Clásico de la Lupa Por Telefuturo